Empezamos con el brazo derecho, doblamos la muñeca hacia abajo, tras ello doblamos el codo dejando la muñeca en horizontal. Tras esto añadimos el hombro subiéndolo hacia nuestra cabeza y adelantándolo un poco. Ve probando los movimientos de delante hacia atrás y de atrás hacia delante. También puedes utilizar tus dedos para dar más efecto óptico. Ahora prueba a pasar la onda de un brazo hacia el otro. ¡Suscríbete al canal!